¿Qué es el movimiento Junir Martiano? El movimiento Junir Martiano ha buscado investigar sobre la video obra de José Martín y sobre la historia propiamente. De igual manera estaremos haciendo excursiones y un diálogo generaciones que estaremos desarrollando con jóvenes martianos. Estaremos lanzando la convocatoria del concurso Leer a Martín nuevamente en la base, en los colectivos pioneriles. El movimiento Junir Martiano, de conjunto con la organización del concurso José Martín, tienen la responsabilidad de que llegue la convocatoria y la base a todos los centros pioneriles, estudiantiles, de investigación, hasta el nivel universidad. También para promover la vida y obra de nuestro apóstol. De igual manera estaremos reconociendo de manera especial, aunque ya lo fueron los ganadores de la última edición del concurso Leer a Martín, queremos hacer un reconocimiento especial desde la Unión de Jóvenes Comunistas en el marco de esta jornada especial. La Unión de Jóvenes Comunistas, como hacemos tradicionalmente con la convocatoria de la Marcha de las Antorchas, estamos organizando que pueden estar participando jóvenes de diferentes sectores, de igual manera estudiantes que son los que protagonizan la Marcha de las Antorchas, universitarios, también dedicados al décimo congreso que recién concluido de la Federación Estudiantil Universitaria, y terminaremos en el Parque Martí, de igual manera con el concierto del Grupo Inmajelillo, que ha sido una gira por la provincia y que de manera especial el 27 de enero, esperando el 28, la estará haciendo con los jóvenes sin fuegos. Entre las actividades casi al cierre de la jornada martiana están el día 27 a las 3 de la tarde en la sección Café con Arte de la Biblioteca Provincial, un espacio para el diálogo con Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional José Martí. Mientras el 28 a las 8 y 30 de la noche se presentará en la sala Aida Conde del Centro Dramático, la obra Espantado de Todo de Atilio Jorge Caballero. Mayelin del Sol, Notisur.